La serie que yo me compré entera y que posiblemente esté arriba compitiendo con Juego de Tronos... A ver, mi miedo me da... Es... No se vayan. Uf. A ver, este sí que va a... A ver... Bueno, venga, ¿en serio? ¿Sexo en Nueva York? Te lo juro, tío. ¿En serio? Te lo juro. A ver, come on. A ver, the love we have for each other we could never hide.